Hola que tal amigos cocktail lovers ya estamos aquí en su programa el cocktail miércoles ya pasadita 6.20 pero con muchas ganas, mucha diversión, con ganas de refrescarnos ya y hacerte saber de tragos deliciosos con los cuales te vas a refrescar y quitar este calorón que está haciendo la lluvia de ayer no fue suficiente, el solecito salió y estamos aquí ya sufriendo un poco antes de continuar con nuestros primeros tragos vamos a invitar aquí a nuestros queridos amigos cocktail lovers que siempre nos hacen favor de estarnos viendo desde Guadalajara, desde la Unión Americana, desde el otro lado del charco y bueno ya aquí ya tenemos gente, tenemos a nuestro gran amigo Esteban Núñez Sánchez, saluditos, gente joven presente a Patilosa, mi tía que nos está viendo desde Guadalajara, a Irma Estera Espíritu, saludos desde Manzanillo saludos para ti Irma Estela hasta Manzanillo y bueno ya que tenemos un poco aquí de público y claro también a nuestra buena y queridísima amiga Lichita Orozco, saluditos hasta tu casita y vámonos con nuestro primer trago, un trago muy refrescante, una manera diferente de tomar lo que es el coctel de coco con ron, que no es otra cosa más que agua de coco y ron, este licor y lo acostumbramos a tomar con jugo de piña, hoy yo te voy a enseñar a hacerlo todavía más fresco y quitarle ese dulzor que tanto lo caracteriza vámonos de lleno ya con este trago, ocupamos una copita, le vamos a poner hielo hasta el tope aquí la tenemos y luego vamos a colocar una onza de este delicioso coctel coco con ron ya ustedes por la botella sabrán que marca es y bueno vamos a agregarle una onzita directo vamos a ponerle el jugo de medio limón con el exprimidor que producción nos trajo vamos a vamos a completar con agua mineral vamos a mezclar un poco nuestro trago con nuestra galerina para que todos los sabores se integren y vamos a decorarlo con una rodajita de limón ya sabes que estamos aquí para escucharte leerte cualquier duda o comentario que tengas sobre las bebidas que estamos preparando aquí no dudes en escribirnos aquí en vivo te vamos a contestar o si no más tarde un inbox y con gusto te atenderemos y bueno con nuestra rodajita de limón bueno esta vez la vamos a dejar aquí adentro vamos a terminar nuestro delicioso Malibu Springs saludcita delicioso muy refrescante ya se los venía repitiendo al principio para esta tarde de calor está de super lujo vamos a dejarlo aquí por un costado y déjame decirte que estamos transmitiendo desde avenida Manuel Álvarez 33B donde se prepara el mejor café aquí en Villa de Álvarez y en Colima esto es Colimote Coffee Shop aquí con gusto te atenderán te preparan desde una rica soda italiana unos ricos frappés un rico café americano un rico postrecito todo lo que necesites para disfrutar de un rico café un rico té lo que se te ocurra simplemente para convivir aquí en la salita tan cómoda que tienen te puedes venir a sentar a pasar una rica mañana una rica tarde y con el mejor sabor de Colima ¿en dónde? pues en Colimote Coffee Shop recuerda avenida Manuel Álvarez 33B media cuadra justamente antes de llegar al jardín de la Villa aquí te vas a sorprender con el mejor café y bueno vamos a continuar con nuestra siguiente bebida un Gin Sling que no es otra cosa más que un poquito de ginebra con sabor entonces para eso vamos a necesitar nuestro vaso alto vamos a ponerle hielo hielito vamos a ponerle una onza de ginebra una onzita de ginebra vamos a ponerle el jugo de un limón dice por ahí el floor manager que quien quiere que porque los vamos a tirar como crees si aquí no los vamos a tomar o a ver ahí al amigo que va pasando lo invitamos aquí a que pruebe nuestros ricos tragos déjenme regresar a la bebida ya tenemos aquí una onza de ginebra el jugo de un limón entero vamos a ponerle vamos a completar con agua mineral y vamos a darle un toque de color con un poco de jarabe de granadina ahí está vamos a agregarle una rodajita de limón rodajita de limón y bueno tenemos nuestro rico gin sling vamos a mezclarlo y pues vamos a a degustarlo hoy quiero mandar un saludo especial a mi buen amigo Alfredo Gallegos que por estar ahí anda en la oficina a nuestra buena amiga Claudia allá mi esposa Tania que anda ahí haciendo músculos saludcita porque ese trago se ve que está de fuegos artificiales salud ven que bonito color tomo espectacular refrescante toque cítrico exacto y la ginebra bueno que es un licor muy puro como el vodka muy rico salud delicioso vamos a dejarlo aquí de lado y también déjame decirte que coctel puede ir a tu evento podemos estar en tu bautizo en tu boda en tus 15 años en tu divorcio en lo que tú quieras festejar coctel puede ponerle sabor a tu evento contáctanos tenemos paquetes muy económicos muy accesibles agenda tu fecha con tiempo llámanos al 312 11 626 29 y con gusto te atenderemos o aquí mándanos un inbox para agendarte una cita y también te podemos dar carta te podemos invitar aquí al programa para que veas que todo lo que se prepara aquí está delicioso y aprovecho y aprovecho para saludar a la maestra Yadira Carrillo Montero a José Luis Guzmán Sánchez y bueno mi tía Patti dice que sí la vamos a guardar aquí la ponemos en el refri y si tarda mucho en venir le vamos a preparar una aquí directo y bueno nos vamos ya con nuestra tercera y última vida no sin antes también mandar saludar a nuestros buenos amigos ¿de dónde? pues de los portales lugar típico Don Comala y a las mejores tortas de aquí de todo Villa de Álvarez de todo Colima las tortas Don Tavo donde vas a poder encontrar tortitas taquitos dorados desayunos todo muy rico atendido por el señor Don Tavo ya sabes aquí contra esquina del jardín de Villa de Álvarez Don Tavo tu mejor opción para desayunar o por qué no para una una rica comidita con taquitos dorados o tu torta Don Tavo recuerda contra esquina del jardín de Villa de Álvarez y vámonos ya con nuestro último trago aquí en más saluditos a nuestra buena amiga Letty Banda que nos ve desde Guadalajara y al gran cachete es el nuestro amigo César Gallegos que nos está viendo desde y ahí vienen ahí vienen a sorprendernos sorprendidos se nos acaba de ir un poquito la iluminación pero no pasa nada y adivinen que viene aquí ahora cachetes mira lo que vamos a tener que tirar porque no podemos tomar mira si alguien está cerca de aquí de Colimote TV vengase avenida Manuel Álvarez 33B media cuadra antes de llegar al jardín de la Villa déjate venir para que pruebes estos ricos tragos deliciosos y espectaculares y bueno vámonos ya con nuestro último trago cachetes si no te dejas venir no vas a encontrar nada Ritz Fitz un clásico que se prepara con vino blanco pero bueno en esta ocasión como lo queremos hacer más refrescante y quitar un poquito el dulzor y el amargor del vino blanco vamos a distribuirlo por agua mineral ingredientes que necesitamos ocupamos el curacao azul que no es otra cosa más que el licor de naranjas con un poquito de colorante azul ocupamos amaretto licor de amaretto ocupamos agua mineral como ya les había dicho y es todo lo que ocupamos vamos a enfriar nuestra copa dejándole hielo nada más ahí está la reservamos por acá y en nuestra coctelera vamos a colocar media onza de de curacao media onzita vamos a colocar el amaretto una onza este trago está de lujo casi de película vamos a exprimirle el jugo de de medio limón agregamos hielo a nuestra coctelera y bueno vamos a darle música de coctelera listo nuestra copa nada más dejamos el hielo para que se enfriara es un trago muy limpio no ocupamos hielo vamos a retirar el hielo de nuestra copa con ayuda de nuestra balerina y vamos a servir esta preciosidad de trago limpiamos nuestra área de trabajo un color así como linterna verde pero muy rico y refrescante y vamos a completar con top de agua mineral si preferimos nosotros podemos agregar vino tinto y eso es a nuestra consideración vino tinto perdón vino blanco vean que preciosidad de color si tuviéramos por ahí un pétalo rosa bien lavadito lo podemos usar y se ve todavía más coqueto más mono nuestro trago y a ver que nos escribe por ahí jessica macías aquí estoy a un lado tráemelo bueno no puedo cortar la transmisión pero aquí con gusto Marcelino te te pasará el trago saludcita Ritzfeet un clásico está de super lujo y vámonos también ya mandamos saluditos a a quien a quien le mandamos saluditos a ver es que porque hacen esto no se crean este a mi hermano iván solorzano a mi buen hermano ángel a mi sobrina alana y a la buena laura que nos están sintonizando a mi señora madre saluditos y bueno ya con este trago que ahora si me guardaron porque pues no no vino la banda ya son míos este me despido de ustedes déjenme a ver se los traigo para que vean la preciosidad de tragos que tuvimos el día de hoy ahí están tres tragos deliciosos y con esta toma de esos tres tragos me voy a despedir de ustedes si no sin nada decirles que yo soy Odín Solorzano me viste aquí en el coctel y en el mejor canal en Colimote TV recuerda que te quiero mucho y te quiero ver tomar pero con moderación nos vemos el siguiente miércoles mis queridos cocktail lovers hasta la próxima